No sabrás, lloré cuando vos te fuiste ¿Para qué volviste? Qué mal me haces recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas No sé No sé para qué volviste Qué mal me haces recordar Cantamos todos Qué pena me da Saber que al final Este amor Ya no quedará Solo una pobre canción